Se han registrado en Honduras cuatro asesinatos en contra de comunicadores durante 2017. Destaca CIDH, proyecto de ley que tipifica el femicidio en Uruguay. Recibe comunidad de Bosques San Elías de Repechique nominación al mérito ecológico. Conozca más información en su espacio DH Web Noticias. Iniciamos. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le comparto la siguiente información. Osmina España se convirtió en el cuarto comunicador social que pierde la vida en circunstancias violentas en Honduras. Esto en lo que va del 2017, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, ente estatal que este jueves condenó el hecho e instó a las autoridades a investigar y evitar que este crimen se sume a la larga lista de impunidad que alcanza el 92% de los casos registrados desde el 2001. El ente estatal se solidarizó con los familiares del comunicador social Osmina España para quienes solicitó medidas de protección. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó la tipificación del crimen de feminicidio en Uruguay. La CIDH consideró que esta decisión es un paso positivo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en ese país. De acuerdo a la información recibida el 12 de septiembre de 2017, la Cámara de Diputados de Uruguay aprobó por mayoría el proyecto de ley sobre actos de discriminación y feminicidio, modificando el artículo 312 del Código Penal. Esta modificación tipifica la figura de feminicidio como una circunstancia agravante, muy especial del homicidio cuando se ha cometido hacia una mujer por motivos de odio o menosprecio en razón de su género. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió con su homólogo de Turquía para fortalecer la alianza bilateral y afianzar las relaciones de amistad, cooperación, respeto, paz y desarrollo compartido. Ambos mandatarios participaron en la Segunda Comisión Mixta Venezuela-Turquía, instalada previamente en Ankara por el canciller venezolano Jorge Arreaza y su homólogo turco, con la finalidad de evaluar el mapa de cooperación binacional en los campos financiero, comercial, energético, agroindustrial, industrial y militar. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que concluyó la campaña en favor de que el Estado mexicano reconozca la competencia del Comité de la ONU contra la desaparición forzada para recibir denuncias por parte de las víctimas de violaciones a los derechos previstos en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. La campaña inició el 30 de agosto en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones mediante el lanzamiento de un video. La Comunidad Bosques de San Elías-Repechique fue nominada por diversas organizaciones sociales para obtener el reconocimiento a la Responsabilidad Medioambiental 2017 impulsado por el Congreso del Estado. Este premio se otorga a personas o instituciones que realizan actos relevantes en materia de equilibrio ecológico y preservación del medio ambiente, siendo la primera comunidad indígena nominada en la trayectoria del premio. Según la información disponible, los integrantes de esta comunidad indígena tienen 77 años denunciando pública y constantemente la tala y las afectaciones al bosque. Así concluimos una emisión más del informativo DHWeb Noticias. Agradecemos su atención. Hasta pronto.